Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré conocer los resultados a falta de un compromiso para que finalice la jornada 9 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial 2026 Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video, y bien ahora si empecemos Y bien a falta de un compromiso para que finalice la jornada 9 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial 2026 Estos han sido los resultados que se han dado hasta el momento Mientras que la tabla de posición de estas eliminatorias sudamericanas la sigue liderando la selección de Argentina con 19 puntos ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos